¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología. En esta ocasión vamos a ver cómo poder subir historias de Facebook pero historias más largas. Recuerden que Facebook nos permite únicamente 15 segundos y en esta ocasión te voy a enseñar cómo lo vamos a poder hacer para subir vídeos de un minuto o de dos minutos y esto lo vamos a hacer rápidamente y de la siguiente forma. Vamos a entrar a nuestro Facebook y para subir una historia larga no es necesario entrar en esta parte, en la clásica parte de crear historias. No mis amigos, vamos a entrar arriba a la derecha en donde está el ícono de Messenger, aquí donde te estoy señalando. Vamos a entrar ahí. Una vez que ya estás en tu Messenger vas a escoger a cualquiera de tus contactos, no importa cuál porque no le vas a enviar nada. Yo voy a escoger este. A continuación vamos a entrar en el ícono de la fotografía, es decir, vamos a escoger el vídeo que queremos subir a nuestras historias, en esta parte, aquí donde te estoy señalando. Aquí vas a escoger el vídeo que quieras subir, que sea más o menos de un minuto o un poco más. Yo voy a escoger este que tiene una duración de un minuto con dos segundos. Lo selecciono y esto es muy importante. Aquí en la parte de abajo te aparecerán estos dos botones, del lado izquierdo editar y del lado derecho enviar. Lógicamente no lo vamos a enviar porque si lo enviamos le va a llegar a la persona que seleccionamos de nuestros contactos y lo que queremos es que suba a las historias de Facebook. Por lo consiguiente vamos a tocar el botón editar. Una vez que ya estamos aquí en el vídeo que vamos a subir, aquí tenemos dos botones abajo a la izquierda. Uno dice sonido y el otro dice tu historia. Lo único que vamos a hacer es dar clic en tu historia y automáticamente este vídeo de un minuto con dos segundos va a subir a nuestras historias. Vamos a hacerlo. Aquí me marca se agregó a tu historia y listo. Nos vamos a salir de aquí y vamos al Facebook. Ya estamos aquí en la página principal de nuestro Facebook y lo único que vamos a hacer es actualizarlo. Vamos a deslizar el dedo de arriba hacia abajo. Así. Y aquí aparece nuestro vídeo. Aquí lo puedes ver en nuestra historia. Ahí lo estás viendo y en la parte de arriba me va marcando el tiempo que lleva este vídeo. Muy bien mis amigos. Ahora lo que voy a hacer es borrarlo. Únicamente lo hice para hacer el ejemplo. Me voy aquí a los tres puntos y le doy eliminar vídeo y aquí en eliminar. Y así es como lo hemos quitado ya de nuestra historia. Ahora lo vamos a hacer con un vídeo más largo. Nos vamos a ir arriba al messenger. Escogemos a cualquier contacto. Nos vamos aquí a donde se suben los vídeos y vamos a escoger un vídeo más largo. Ahora voy a subir este que tiene una duración de un minuto con 30 segundos. Lo seleccionamos. Nos vamos abajo a la izquierda en editar y vamos a darle en tu historia. Ahí me dice se agregó a tu historia. Lógicamente entre más largo es el vídeo tarda un poco más en subir. Ahora nos vamos a ir a nuestro Facebook. Vamos a actualizar nuestro Facebook deslizando el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla. Y aquí tenemos ya nuestra historia. Vamos a entrar. Vean ustedes aquí tenemos el vídeo que subimos de un minuto con 30 segundos en nuestra historia. Sin problema. Verás el vídeo completo porque aquí te va marcando el tiempo que lleva el vídeo. Por lógica va a subir todo hasta que llegue aquí al final. Un minuto con 30 segundos. Yo en mi caso lo voy a borrar. Únicamente lo hice para que veas que sí se puede. Ya borré el vídeo y ha desaparecido de aquí de mis historias. Mis amigos me han llegado comentarios que algunas personas no han podido, no han logrado hacer esto. Quiero decirte que primero que nada debes de tener actualizado completamente tu Facebook. ¿Cómo saber si está actualizado o no? Nos vamos a salir de aquí y nos vamos a ir directamente a la Play Store. Aquí en el buscador pondrás Facebook y en esta parte donde está el botón verde a la derecha a mí me dice abrir. Si tú al hacer esto te dice actualizar quiere decir que no tienes actualizado tu Facebook. Deberás actualizarlo. Recuerda que las actualizaciones son muy importantes para poder llevar a cabo todas las funciones. Probablemente no lo tengas actualizado y de esa manera no te permite subir vídeos de más de 15 segundos. Así que ya lo sabes hay que tener completamente actualizadas todas nuestras aplicaciones para el buen funcionamiento. Recuerda también que las actualizaciones no llegan al mismo tiempo en todos los países. En mi caso yo estoy en México. A veces las actualizaciones llegan en diferentes momentos en cada país. Así que hay que tener en cuenta esto. Si este vídeo ha sido de mucha utilidad para ti regálame un like. Y si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de YouTube de todos los vídeos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología. Yo soy tu amigo Pablo González y nos vemos en la próxima. Gracias.